hola amigos bienvenidos una semana más a la sección de cómo cocer verduras en el vídeo de hoy vamos a aprender a cocer el edamame la bichuela verde de la soja que se consume un montón en la comida asiática más concretamente en japón veremos a continuación que como siempre es un proceso muy sencillo en 4 o 5 minutos ya tendremos la lista y además el edamame nos proporciona un montón de proteínas es sustitutivo de la proteína de la carne y encontramos un montón de beneficios en el recordados como siempre que en la cajita de descripción os dejo un enlace a mi blog por si queréis tener la receta escrita y también os dejo las marcas de tiempo por si queréis ir directamente a la parte del vídeo que más os interesa y ahora sí que si no quiero enrollar mucho más vamos con los pasos y los ingredientes para que nos quede un edamame cocido de infarto muy rico ya lo veréis y como os podéis imaginar necesitaremos muy pocos ingredientes como comprar el edamame y tener también sal gorda será más que suficiente yo la he comprado en mercadona supongo que también la haya en varias fruterías pero si no en el apartado de congelados del mercadona podéis encontrarlo con mucha facilidad si no soy de españa podéis dejarme en comentarios y los supermercados de vuestro país se vende también este tipo de verdura para empezar ponemos a calentar en una olla lo suficientemente grande como para que nos entren todos los edamames un litro de agua y esperamos a que hierva cuando vemos que el agua ya comienza a echar burbujas echamos una pizca de sal y añadimos nuestros edamames da igual que estén congelados o frescos y esperamos a que el agua vuelva a romper al vino cuando vemos que el agua ya está en emulición de nuevo comenzamos a contar cuatro minutos de tiempo de cocción y pasados los cuatro minutos ya tendríamos el edamame listo y cocido por lo que apagamos el fuego y vamos a escurrirlos y listo ya tendríamos listo nuestro edamame cocido ya sólo nos faltaría ponerle un poco de sal gorda por encima y ya podemos disfrutar de nuestro delicioso snack saludable y además de estar delicioso por si fuera poco también ayuda a paliar enfermedades cerebrales cardiovasculares y hasta el cáncer de próstata numerosos estudios también demuestran que combate la depresión la diabetes ayuda a la fertilidad y también ayuda a disminuir los síntomas de la osteoporosis si te ha gustado este vídeo agradecería un montón que me dejarás un like y que te suscribieras al canal nos vemos